Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Está más que claro que jugar con un dispositivo donde corras sin errores al juego, donde vaya completamente fluido. Tu jugabilidad puede mejorar bastante. Últimamente el juego ha recibido varias actualizaciones, y los dispositivos que corrían sin ningún problema el juego, ahora están presentando bajones de FPS. Y jugar con un dispositivo donde sufres tirones de lags no es nada divertido, debido a tantos comentarios que he leído en el canal, donde dicen que últimamente ya no pueden jugar bien que su dispositivo ya no corre bien el juego. Por eso el día de hoy quiero mostrarte algunos trucos y configuraciones que pueden aumentar la fluidez del juego en tu dispositivo, para que así no tengas problemas al momento de estar en cualquier combate. Pero si tu problema son las subidas de los MS, probablemente sea tu internet, y no la capacidad de tu dispositivo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Primera opción. Entre más ligero sea el juego, tu dispositivo le costará menos procesarlo. El juego nos da opción de descargar paquetes de recursos que nosotros queremos. Si tienes descargado todos los paquetes de recursos, te recomiendo eliminar algunos que no uses. Si solo juegas VR, puedes eliminar mapas de multijugador, o solo elimina algunos que no uses. Para eso nos vamos a gestor de descargas. Presiona en mapas de partidas igualadas. Aquí podemos ver cuáles son los mapas que utilizamos al jugar en partidas igualadas, para no borrarlas. Luego nos vamos en mapas, presionamos en el ícono de eliminar, y tenemos la opción de seleccionar los mapas que queremos eliminar. Seleccionas, y aceptar, y listo. Con eso puedes disminuir significativamente la cantidad de lags en tus partidas. He visto algunos videos a recomendar aplicaciones que aceleran completamente el procesador de los dispositivos, para que el juego corra mejor. Te recomiendo no descargar ninguna. Si quieres conservar por más tiempo tu dispositivo, ya que ese tipo de aplicaciones puede arruinar tu dispositivo, y hace que su batería pierda vida, y que cada día vaya a durar menos. Además aumentará el lag ya que el dispositivo tendrá que procesar otra aplicación aparte del juego. Sonidos y gráficos. Para que el juego vaya lo más fluido posible, debes bajar los gráficos, y coloca en máximo los cuadros por segundo. Más abajo hay más opciones que al desactivarlas puedes disminuir mucho el lag. Profundidad de campo, sombras en tiempo real, reflejo de agua, ragdoll, anti-alasing, brillo, iluminación. Mira realista, para que tu dispositivo pueda procesar sin tanto esfuerzo el juego. Es recomendable desactivar estas opciones. Al desactivarlas se puede ver una gran diferencia en los FPS. El juego será más fluido. La calidad de los gráficos después de desactivar todo eso será muy diferente, pero lo que estamos buscando es que el juego sea más ligero de procesar para nuestro dispositivo. Función experimental, sombreado de velocidad variable, super resolución. Debes desactivar esas opciones. Después nos vamos a efectos. En algunos dispositivos esta opción viene activada. Te recomiendo desactivarla, que es vibración por explosión. En celular aparecen estas opciones vibración por daño y vibración de impacto. Te recomiendo desactivarlas completamente, ya que si los tienes activado la vibración puede generar muchos lags. La idea es que no hayan tantos efectos y animaciones que procesar. Así el dispositivo podrá correr de manera fluida el juego. En instalar podemos encontrar dos mapas, y son los que usamos al jugar el modo zombie. Pero si eres uno de los jugadores que no juega el modo zombie, entonces elimina esos mapas. Después de hacer todo lo que acabo de enseñarte, viene el paso más importante, que es la carga de shaders. Vas a sonidos y gráficos. Hasta abajo, carga previa de shaders. Esta opción viene especializada directamente para reducir significativamente el lag, así que es muy importante cargarlas. Presiona comenzar carga previa de shaders. Presiona iniciar. Debes esperar a que termine de progresar todo. Y listo. Las últimas recomendaciones es que trates de eliminar todos los datos de algunas aplicaciones que hayas instalado y desinstalado, ya que siempre dejan algunas carpetas en el dispositivo. Con todo lo que te acabo de mostrar, el juego debe correrte más fluido, y si no te funciona, lo más probable es que tengas que conseguir un dispositivo con una capacidad un poco más aceptable. Crack, no olvides seguirme donde hago directos, donde también hago salas con seguidores. El link está en la descripción. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. El link está en la descripción. 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 ¡Suscríbete al canal!